¡Vamos a ver! Coge una y pasa el resto. Mira, escribe el nombre en mayúsculas con el teléfono. Ya, ahí tienes, toma. Ya lo tienes, está. Oye, hasta ahora no tengo internet. Un teléfono móvil. A, 2, 1, 7, 0. 6, 1. 6, 3. 6, 3. 7, 0. 7, 0. 7, 0. 8, 0. Por favor, poned los móviles en silencio. Y quien quiera grabarlo, que lo acerque aquí a la mesa. Ah, ya está. Gracias. Perdón. Gracias. 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 Vamos a empezar. A ver que se escuche bien. Ahora creo que se escucha mejor. el tema de hoy es la ansiedad y el estrés. Entonces, antes de nada vamos a liberar un poco las tensiones, el estrés, las emociones. le vamos a poner una sonrisa a la vida, ¿verdad? Le vamos a poner una sonrisa a la vida, ¿verdad? Le vamos a poner una sonrisa a la vida, ¿verdad? Os lo voy a explicar para los que no. Entonces, esto nos va a ayudar a descargar, nos va a ayudar a sentir y a relajarnos. Bien. Entonces, por favor. Todos ponemos los dedos así. Mano derecha. Mano derecha. ¿Vale? Ahí está. Esta V es de vida, de victoria. Muy bien. Ahí que se vea. Y la mano izquierda, el corazón. ¿Vale? Entonces, esto que nadie me diga que es de alienígenas, de V de victoria, como ha habido algún que otro comentario, esos están por ahí en otra dimensión, o tampoco es separación, es unidad, ¿vale? Entonces, unidad de la comunidad. Bueno. Ahora, sentimos nuestro corazón. Sentimos el latido. Que todos laten, aunque alguno crea que no, aunque alguno no se lo escuche. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ponernos serios. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente. El aire que llega al estómago. Y sacamos, expulsamos por la boca, todo eso que contiene nuestro estómago, lo expulsamos. Liberando todo lo estrés, todo lo que nos sobra. Respiramos. Respiramos otra vez profundamente. Y volvemos a expulsarlo por la boca. Y ahora decimos, decimos todos en voz alta y fuerte. Yo vivo. Yo vivo. Yo siento. Yo siento. Yo amo. Yo vivo. Yo vivo. Bien. Y ahora nos llevamos la mano derecha también al corazón. Bien. Y guardamos esa emoción dentro de nosotros. Visualizando el color rosa del amor. Relajando, relajando. Dándonos ese momento de paz interior. Visualizamos al niño que éramos y que seguimos siendo, que tenemos dentro de nosotros. Y visualizamos un momento de felicidad en familia con los nuestros. O un momento de felicidad en la vida. Sentimos el corazón. Sentimos, vivimos, bendecimos la vida. Conectamos con la alegría. Y traemos ese momento aquí y ahora. Llenándonos de paz. Llenándonos de amor. En este momento, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Sentimos la vibración de nuestro cuerpo. Y lo tratamos con amor. Y vamos a visualizar una bola negra en frente nuestra. Y vamos a ir sacando el estrés, la ansiedad, el dolor, la separación, las injusticias, los ataques, las carencias. Todo eso vamos a ir echándolo fuera, en esa bola negra. Respiramos profundamente. Y vamos sacando. Todo aquello que no queremos. Todo aquello que nos sobra. Fuera, 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 fuera. Fuera. Observamos que la bola se va haciendo grande. Fuera miedos. Fuera frustración. Fuera dolor. Fuera nervios. Fuera. Fuera incomprensión. Fuera ataques. Fuera chantaje emocional. Fuera manipulación. Fuera dudas. Fuera enfermedad. Fuera. Fuera falta de economía. Fuera. Y sacando todo aquello que os sobra. Fuera. Y ahora vamos a echar esa bola, esa bola negra, la vamos a echar a un fuego, a un fuego violeta. Y vamos a observar cómo esa bola va desapareciendo. Hasta que no quede absolutamente nada de ella. Se va transmutando y conforme va desapareciendo, va llegando a nosotros, enfrente nuestra, una bola blanca. Observamos que la otra ya esté totalmente quemada. Y en esta nueva bola, energética, en este orden, ponemos el amor, la salud, la abundancia positiva, la comprensión, el apoyo, los valores, la vida, la verdad, la justicia. El trabajo en equipo. Vamos poniendo todos los valores y todas las cosas. Le damos forma, le damos forma. Sentimos esa bola, ponemos las manos enfrente nuestras, sintiendo esa bola, moviéndola. La bola grande. Ponemos las manos en forma de cuenco. Para recibirla. La sentimos, la sentimos, la mimamos. Y a la de tres, esa bola llena de vida, llena de amor, llena de estas cualidades, va a entrar en nosotros. Observaremos cuando entre, qué color tiene y a dónde va. Ponemos tranquilidad, ponemos paz, realización. Familia, hogar. Y a la de tres, entrará. Expiramos profundamente. Uno. Dos. Tres. Dentro de nosotros. Observamos el color. ¿Y dónde va? Se va haciendo cada vez más grande, más grande dentro de nosotros, más grande. Llenándonos, completándonos. Conectando con las células, con el ADN, con todo. Sentimos su fuerza, su vida, su amor. Y va cubriendo, va cubriendo, va envolviendo nuestra aura. Es tan grande que esta bola ahora nos envuelve a nosotros. Respiramos profundamente. Respiramos profundamente. Le ponemos los valores. Decimos internamente, yo vivo, yo amo, yo siento. Notamos esta vibración en nuestro interior. Y esta energía que recibimos, que sea acompañada con la verdad, la justicia, el amor y la vida. Para defenderla. Para defenderla. Tomando ese compromiso con nosotros mismos. Y con estos valores. Sentimos los pies. Cómo se enraizan en la tierra. Cómo echamos raíces. Cómo echamos raíces. Y estas raíces llegan hasta el centro de la tierra. Es la energía creadora. De madre caía. De la pachita madre. Tomamos la energía del sol central de la tierra. Subiéndola, subiéndola hacia nosotros. Con las piernas. Los pies, las piernas. Vamos a subiendo. Alojándose en el corazón. Fundiéndose con nuestra bola blanca. Y vamos también a recibir, por el chakra corona, por la cabeza, vamos a recibir la energía del cosmos. La energía aquí del universo. La energía universal del reiki. Entonces, una bola blanca. Sentimos, visualizamos una bola blanca en nuestro chakra corona, encima de la cabeza. Y va a ir bajando lentamente, introduciéndose en nuestro cuerpo, purificando nuestra mente, dándonos paz mental, tranquilidad. Va bajando, va bajando, va bajando, fundiéndose en el corazón. Conectamos con ese gozo de estas tres energías. Nuestro cuerpo está relajado, estamos en paz, en paz, en comunión con nosotros mismos. Respiramos, respiramos, respiramos profundamente. Respiramos, respiramos profundamente. Y ahora, enviamos energía a alguien que lo necesite o a un momento o circunstancia de nuestra vida, quien sea presente, pasado o futuro, que lo necesite o que proceda. Eliminando necesidad porque estamos en abundancia de energía, en abundancia de amor. Entonces, solamente tenemos plenitud. Plenitud. Respiramos profundamente y visualizamos a esa persona o circunstancia y le enviamos la energía en forma de bola, en forma de orja, según proceda. Si esta persona o situación tiene que ser protegida, enviamos azul. Enviamos rosa para sanar el corazón, verde para la salud, violeta para transportar. Podemos enviar cualquier color del arcoíris. Enviamos el arcoíris, que es el puente que sale desde nuestro pleso solar hacia esta persona o situación. Respiramos profundamente. Y le damos gracias. Poco a poco vamos volviendo con esta paz, con esta tranquilidad, estando en el presente, con amor, con plenitud. Vamos apriendo los ojos lentamente. Sintiendo. Quien sienta que quiere seguir así, puede seguir con los ojos cerrados escuchándolo. Conectando. Sintiendo. Damos gracias. Mantenemos este momento prolongándolo. Visualizamos Aquella persona que nos dio amor y la ponemos junto a nosotros. Es fácil estar en paz cuando en tu corazón hay amor. Es fácil transmitir paz si en tu interior hay paz. Si no sabes cómo, Pregúntale a tu alma La tranquilidad que siente Cuando se sentía protegida por mamá. Cuando se sentía en amor de algún familiar. Para eliminar la tristeza Ponle alegría. Naturaleza. Puedes irte a un bosque Conectar con el campo magnético de la tierra Sentir esa fuerza Ese ki Esa fuerza Y hacerla tuya Atraerla en tu cuerpo Porque en la naturaleza y en el cosmos Todo es de todos Todo está ahí Para cuando lo necesites Los recursos Son ilimitados Comprende Que todo aquello que te perturbe Sea estrés Sea ansiedad Sea carencia Es temporal Y en este momento Eso no existe Porque Estás En un momento Que es tuyo Es para ti Fomenta la paz Fomenta el amor Porque la felicidad Se hace a base de muchas Emociones tranquilas De muchos momentos de felicidad Pero mientras más Estés en ese momento Más tranquilidad tienes Aprende a desconectar Del trabajo De la responsabilidad De todo eso Y conéctate Más Con tu ser Con tu alma Con tu momento Con la vida Profundiza En aquello que te da sentido Profundiza En aquello que das De forma altruista Observa La emoción La felicidad Cuando das De corazón La alegría Observa Que te está produciendo Este momento ¿Cómo has llegado A él? Observa Tu sentimiento Háblale A tu cuerpo Háblale A tu alma Fluye En ti Repite En tu interior Me acepto Me acepto Me valoro Me lo permito Es el momento Me acepto Me valoro Me lo permito Es mi momento Y ahí le pones Aquello que quieras conseguir Me acepto Será nada Me acepto Tener abundancia Me acepto Tener paz Envuelta en esta bola De energía En este aura Tuya Trátate con amor Trátate Con Ho'oponopono Habla contigo Y Y tu nombre Y di Lo siento Perdón Te amo Gracias Pon ahí Enfrente Aquella persona Que te causa dolor Aquella persona Que te causa estrés Aquella persona Que te perturba Y envíale Esa energía Dale gracias Por la enseñanza Dale gracias Por ser tu verdugo Perdónale Pídele perdón Y trátalo con amor Porque no es a él A quien estás perdonando Sino a ti Por haber caído ahí A ti Por haber sido atacado Pero ahora ya Todo eso está fuera Porque él Es un maestro Que te enseña Ese maestro Se llama dolor Y al dolor Hay que tratarlo Con compasión Con amor Para no entrar En los nervios Para no entrar En la ansiedad Respiramos Profundamente Y lo Lo soltamos Lo dejamos partir Fuera dolor Fuera dolor Ya está bien De no tener Tiempo para ti Ya está bien De ponerte En segundo plano De cumplir Con tantos horarios La vida es Muy interesante Es un milagro Cuando olvides Tu camino Cuando entres En nervios O ansiedades En preocupaciones Observa La naturaleza Observa En el agua Los animales Los pájaros Una parte de ellos Hay en ti Tú puedes Encontrar tu paz Encontrar tu momento Sánalo Dale amor Suéltalo Libérate Siente la energía Que fluye En tu cuerpo ¿Qué te pide Tu corazón? ¿Qué te pide? ¿Te pide trabajo? ¿Te pide estrés? ¿Te pide hacer? ¿O simplemente Te pide que lo escuches? Sé sincero Sé sincero Sé sincera Contigo mismo Contigo mismo Contigo mismo Con tan solo Cinco minutos Al día Puedes Cambiar la vibración No solamente No solamente de tu día Sino de las personas De tu entorno Y si esto Que estás haciendo Es bueno para ti Dáselo a los demás Compártelo Respira profundamente Habla con tu estómago Con tu cuerpo Porque Él Trabaja día a día Para ti Mímalo Mímate Ahora es el tiempo Ahora es el momento Respira Pero al respirar Se consiente Del aire De su estado Está frío Está caliente Y al ser introducido En tu interior ¿Dónde va? Todo está ahí Todo está aquí Y ahora Depende De dónde vives ¿Vas a mirar Hacia afuera O hacia adentro? De ti depende Pero el paso que des En tu vida Que sea consciente Que sepas Para qué Lo haces Hacia dónde Te diriges Las consecuencias De tus actos Porque eso hará Que tu conciencia Tenga respuestas Que tu ser Se vuelva sabio No te hagas No te hagas Muchas preguntas Tan solo Observa Mira dónde va Tu vida Analiza tu día ¿Te has levantado? ¿Con qué intención? ¿Recordaste el sueño? ¿Qué has desayunado? ¿Has comido rápido? Espacio ¿Has bendecido la comida? ¿Siente eso? ¿Dónde has ido después? ¿Cuánto tiempo Empleas En arreglarte? ¿Y cuando te arreglas ¿Qué sientes Cuando ves la imagen Reflejada en tu espejo? Sonríete Al verte en el espejo Tratate con amor Date besitos Respiramos Cosa en la mente ¿Qué has hecho después? Observa Como el móvil Interrumpe tu vida ¿Se consciente Hasta qué nivel Es importante Para ti? La respuesta es Sí Se puede vivir Sin el móvil Sí Es una máquina Que puedes apagar Sí Puedes contestar Un minuto después Respira Inspira Siente Cambia La forma En que hacen Las cosas Y te Y te tratas Lleva las riendas De tu vida Por una vez Adelántate A tu día Está todo ahí Delante Para tu mente Porque la mente Siempre pregunta Y dile a la mente Que si quieres saber algo Le pregunta Le pregunta al corazón Él tiene Todas Las Respuestas Respiramos Respiramos De forma Consciente Y en lugar De encender De encender la tele Pon música Alimenta tus oídos Alimenta tu alma Mira Mira Observa Observa ¿Quién se preocupa por ti En tu vida? ¿Quién te llama? ¿Quién está ahí? Y pregúntate ¿Qué haces por esa persona? ¿Por ese familiar? ¿Por ese amigo? ¿Cuándo fue La última vez Que fuiste a un concierto? ¿Que fuiste a la naturaleza? ¿O que te sentiste Simplemente Así? Como ahora La última vez Que te diste Un tiempo para ti Respira Relaja tus músculos Escucha Si hablando con alguien Entras en una discusión O te alteras Interrumpe ese momento Simplemente di Perdona un momento Tengo que ir Al servicio Y ahí En el camino Te das tu tiempo Te das Tu momento Vívelo Sientelo Una vez Estando en Londres Me paré En el metro Me di cuenta Que siempre iba Corriendo Y observé A las personas Iban igual Y su nerviosismo Me incitaba también A mí A actuar así De un lado Para otro Corriendo Estresado Pero me paré Desperté Y me decía ¿Qué haces Parado en un centro De uno de los metros Más importantes De Londres Y empecé Y empecé a sentir La vibración Del tren El orgullo De la gente Me sentía libre De todo eso No me afectaba Observaba A las personas Ella Gente preocupada Alguien pidiendo Tocando la guitarra Y dije ¿Qué bueno es música? Eso se llama música De verdad Observaba La diversidad De los colores Cada uno iba vestido De una forma diferente Y conocí con la paz Y eso Me hizo sentir Y al sentir Noté La vibración De mi cuerpo La elevación De la vibración De la energía Y entré En algo que llamo El no tiempo Perdí la conciencia Del tiempo Y desde entonces No llevo reloj Mi reloj Ahora Es mi interno Me avisa Pero me avisa Desde la tranquilidad Otras veces Vienen a mí Personas Hablando rápido Con preocupaciones Las visualizo Las envuelvo En una bola rosa Les hago Ponotón Y me dicen Paulo ¿Me transmites paz? Yo le digo La paz Está en ti Paulo ¿Tienes algo? No Eres tú ¿Quién traes? Está todo en ti Tan solo te lo hago Ver Tan solo te lo hago Sentir Veo muchas veces Los cuerpos De las personas Los dolores Las tensiones Entonces Desacaricio Y al entrar En contacto Con el cuerpo Les digo A sus células Relájate Estás bien Todo está bien No hay ningún secreto En todo esto Solo hay Estar en el momento Ser consciente Y darte a ti La importancia Que tienes Porque para ti Tú Eres Lo más Valioso Sin ti Tu historia personal No tiene sentido Tú eres El protagonista La protagonista Y cada día Representa Su papel Siente la brisa Siente el aire Los olores Las sensaciones Está todo en el tiempo Está todo en el tiempo Respira Aquí no hay teoría Hay práctica Porque la teoría es mente Y la práctica es acción Acción promovida Desde el corazón Difunde el amor Difunde el amor que hay en ti Busca tu vocación Busca tu don El don de tu alma Difúndelo Difúndelo No huyas No huyas No huyas de ti mismo Ten valor Afronta tus retos Respira Respira Observa tu cuerpo Donde está la tensión Y pon tu atención En tu corazón En tu corazón Que nada externo Perturbe tu corazón Todo es transitorio No pienses que tu problema Es el más importante Siempre hay alguien peor que tú Hay grandes problemas Grandes soluciones Todo está enfrente de tu Llévalo todo hacia adentro Si te cuesta concentrarte Visualiza un punto Visualiza una imagen Puedes concentrarte En un punto O en una imagen En una pintura Esto despejará tu mente Y cuando la mente Está despejada El corazón Tiene una oportunidad Y cuando el corazón Entra en acción Limpia todo lo demás Porque su luz Es inmensa Su luz Es real Única Verdadera Respira Respira Que lo necesitas O que creas Que lo necesitas Porque no hay necesidad Hay abundancia Abundancia positiva Y poco a poco Vamos conmigo Creo que ahora Creo que ahora No tenemos estrés Es fácil Compartir esto A los demás Compartirlo Con ustedes Día a día Momento a momento Gota a gota Y esa gota A gota Hará un océano De felicidad De paz En ustedes Y os llevará Os traerá Las respuestas De los familiares Los seres Las energías Las alegrías Las oportunidades Os abrirá Las puertas Dale a tu cuerpo Aquello que se merece Dale a tu alma Aquello que siempre Es suyo Conecta con la mirada Cuando mires Porque la mirada Te lleva al alma La mirada Es sincera No temas Que te mides No temas Mientras más mires Más comprendes Si no aguantas Mirar a alguien O que te miren Tal vez estés en miedo Tal vez estés en juicio Que me estás juzgando Que me estás viendo Quita todo eso de ti Porque todo eso es externo Recuerda siempre Sonreírle a la vida Y se encalarga la vida Sonreírle a la vida Poner música en tu vida Y dejar Cuando tú quieras Un poquito El móvil aparte El móvil Puedes convertirlo En una herramienta De apoyo Poner la música Que te gusta Llevar las fotos De las personas Que amas En lugar De que sea una herramienta De control O una herramienta Que te aborde Tenemos siempre La balanza En un lado La tranquilidad El amor La paz La armonía Y en el otro lado La ansiedad El estrés Las dudas Los juicios Tan solo Ve Aquello Que te interesa La balanza Bueno Porque eres tú Quien decide En ti Está el poder No en los demás Si quitas La mirada Eres tú Quien la apartas Nadie Te obliga A retirarte Del camino De la verdad Si cierras La boca Eres tú Quien mantiene A tu cuerpo Tenso Si la abres Es la sonrisa La que sale Si tus manos Se mantienen Duras Como un puño Eres tú Quien En tu vida Eres dura Contigo mismo Observa Donde te llevan Los pies El camino Que hay en ti Si va demasiado Rápido Si andas Demasiado Rápido Hay un Refrag Que dice Párate a oler Las rosas De tus jazmines Porque quien no se para Envejece Pero hay que oler Puedes dedicar Mucho tiempo A los problemas De los demás Mi marido No me quiere Me falta el dinero O puedes dedicarte A ti Y decir Esta conferencia Me gusta Voy a escuchar La voy a escuchar Otra vez más Porque Tal vez Aprenda algo De nuevo Y piensa Que el día De mañana Tú puedes estar Aquí Contando Tu propia experiencia O Simplemente Hablándole a alguien Y esas campanas Significa Que el tiempo Se acaba Muy bien Espero que Estéis Más tranquilos Que cuando llegasteis Relajados Relajadas El viernes A las cuatro Para la comunidad Vive Y para las personas Que quieran venir Quedamos fuera Para que Nos ayudemos Compartamos Momentos Experiencias Y volvamos a ser Lo que somos Seres humanos Eso nos une Somos seres humanos Que sentimos Compartimos Y no Seres individuales Que no estamos Vale Muchas gracias a todos Y estoy fuera Respiramos Aproximadamente Gracias 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 Aplausos 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 Gracias.